que tal amigos bienvenidos a un episodio más de pop top games el día de hoy pareciera que vamos a jugar un juego que ya habíamos jugado antes pero es bastante diferente de acuerdo a la crítica dicen que esta versión es muchísimo mejor se trata la versión de aladdin de sega genesis entonces estamos muy emocionados de jugar esta versión así es y espero que si esté mejor porque el otro como dice está muy divertido y pues ya hace falta un buen juego vamos a ver qué tal vamos a ver los botones manzanita salto golpe gire muy bien entonces comenzamos la primera diferencia es que es muchísimo más violento no crees sí vamos a ver qué tal Esa señora es rápida ¿Era una señora? No sé ¿Era una señora? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se que esta pasando Posiblemente no se que hacer No se que este No se que este A ver en el baño de los hombres de Tienen que picar ¡Ay! No puede ser Por Mion Ay, perdón, perdón, Apu Lo hago Apu No estás en el cuadro Ah, los genios son para tu soporte y sacar cosas Y te quita todo si sacas Jafar Tenías tres Esa canción no me gusta Súbete a la puerta y sube ¿Vale? ¿Vale esto? Espérate Ay, por los musiquillos cuando te están correteando Porque ¿Te acuerdas de esa parte, no? No Chihuahua ¿Lo es? Ahí está ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Qué es? ¿Y tú? ¿Me puedes hacer como una hue? Para abajo Sí ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Ah, es que cada cuerda te sube diferente. Ya me dieron un urban fight. Láncate a la derecha primero. Y agarra el corazón. Y ahora la cuerda. Ush, ush, ush. No, ahí estaba para que te lances. Caches. Otra vez. No, es con la cuerda. Les diste lástima. Si por eso no estaba. No, es con la cuerda. Oye, espérate. Si. Hay otro cuerda ahí. Adentro hay un acuerdo. Si se atura. A ver. Pienso. A ver. Ok... Ahí... Ush... Ay mi chico Ey aguanta Estoy llegando Ya se queda porque ya viene Rompe eso ¡Vamos! ¡Chin! ¡Trolas! ¡Vamos! 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 Ya había tardado un villano Si se le puede llamar villano a esa cosa Si se le puede llamar villano a esa cosa ¡Vamos! 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 No, no le das Ay, mi Dios Ya bajaste, ah, ya lo mataste Tin, 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 tin Voy a caminar así desde hoy ¡Chin! Trabalas, pues nomás sale, sí Mejor hay que apuntar al de Jafar para que no nos toque Ah, caray, hay un murciélago Estás muy bueno este Ok, bueno, al menos ya entendí No se sube ese Un momento lo voy a hacer, el ridículo de saludo Suelta a la izquierda Y ahí hay otro ¡Eugenio! Ok, aquí vamos Es que es en el de abajo en el que no se puede Pero cuando esté abierto es que son al mismo tiempo Cuando está abierto el tuyo, también está abierto el de abajo Entonces te subes y te saltas luego luego Aquí está ¡Uff! ¡Ah, me caches! ¡Uff! Te estás desforzando Sí, desforzando ¿Qué se desforzando? Se le atora la cabeza ¡Ah, ah! Ahí está Ahí está Hay unos picos ahí que salen, ¿eh? Ten cuidado Por eso por acá, aquí y aquí Aquí no se sube, ahí está Ya que sí ¡What! ¡Qué boludo! ¡Ah, es que eso pica! Sí, por lo que me mató ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 No puedo ni hablar. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Cómo? 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Qué pasó? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No, te adelantaste 1, 2, 3 Si llegues hasta acá ¿Me da ahí? ¿Se lo puede sentir? Sí ¿Tú nos acabe? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Izquierda 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 La cuerda, la cuerda 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Hay una cuerda Y un checkpoint Pero cuidado con el pico Maldito pico Ah, no Échale pico Caguabonga Contaminado con estilacho Apunta a Jafar ahora ¿Ves? A Jafar Chihuahua está bien difícil Cállese señor viejito Esto se ve como algo Oh, déjame llegar No sé lo hago Ok Hay bájate del chango Ah, cada rato me equivoco ¿Qué te estoy diciendo? Ah, por qué tú sí Llevado Ah, por qué tú sí ¿Hijos de su madre? Chintrolas Ah, ya Chintrolas Híjole 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 Lárgate Murciélago Moles Creo que ya Perdimos Bueno amigos Con esto Llegamos al final De un episodio más De Pop Top Games La verdad Está divertido Pero más difícil Que el de Super Nintendo O cada vez Somos más malos Creo que una fusión de las dos cosas Bueno el de Super Nintendo Si lo pasé O sea no en cámaras Pero lo pasé Qué lamentable que esta compañía de Virgin No haya continuado haciendo juegos Porque tenía potencial para grandes juegos Sí, pero creo que el de El de ¿El Rey León? No, el de El de Super Nintendo Era de Capcom, ¿no? ¿No era el de Mickey El de Capcom? Bueno, lo voy a revisar Pero bueno No olviden suscribirse Al canal Para más juegos como este Y más contenido De la cultura Pop Hasta la próxima